Las actividades deportivas se demoran un poco y continúan en pausa, debido a la gran afluencia de personas que se mueven en torno a estos eventos, aunque desde la alcaldía municipal se siguen moviendo para que a final de año se puedan realizar algunos eventos deportivos. Existe la posibilidad de que en el mes de noviembre se den los Juegos Departamentales y en un 80, diría yo 90%, Andes está muy, muy posesionado para hacer la sede de estos Juegos, algo que me motiva mucho porque de alguna manera reactivaríamos la economía del municipio con este tipo de eventos deportivos. El torneo del Baby Fútbol es otro de los eventos cancelados, aunque se tiene pensado el torneo de la Copa Gaitore, buscando la posibilidad que se pueda realizar en el mes de diciembre. Vamos a hacer un torneo de la Copa Gaitore para tener estas categorías aquí en Andes, vamos a tratar de retomar el tema de la Liga Antioqueña de Fútbol con el Intermunicipal de Fútbol, pero todo depende de cómo avance esta pandemia. Aunque hay eventos en cuanto al deporte que por el momento se encuentran cancelados, también se ha podido evidenciar que el número de personas que sale a caminar en los horarios permitidos son más que las que comúnmente recurrían a estos espacios. Salgo todas las mañanas a trotar de 5 a 8 de la mañana y es muy grato ver personas, tanto niños como adultos, caminar en estos espacios o hacer algún tipo de deporte. La invitación por parte de la Alcaldía Municipal y por parte de algunos deportistas es a tener paciencia y a aprovechar los espacios permitidos para hacer algo de deporte, ya sea en caminatas, trote o clases por medio de las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.